Medio Ambiente rescató tres cocodrilos que se guardaban de manera ilegal y en malas condiciones en una propiedad del espelotero José Ríos. Uno de los cuatro cocodrilos que se retenían falleció. El allanamiento se produjo este jueves en la vivienda del espelotero ubicada en la calle Los Peloteros en la urbanización El Rosal, en Madre Vieja Sur de este municipio, donde el Ministerio Público abrió una investigación contra Rijo de la que pueden derivar sanciones. El Procurador General de Medio Ambiente de San Cristóbal, Rigoberto Santana del Rosario, fue el encargado del operativo junto a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Parque Zoológico Nacional. Santana del Rosario informó que se trata de cuatro cocodrilos que han encontrado en una área en que no puede estar en violación a la ley 64-00. Las condiciones en que se encontraba ha provocado que uno de estos animales muriera. Es lamentable, pero lo que estamos tratando es que estos que han sobrevivido puedan estar en mejor condiciones en un lugar donde reciban la protección y las atenciones adecuadas. En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República dice que los tres cocodrilos que quedaron con vida permanecían en una pequeña pileta con poca agua. La comida se la tiraban en el piso junto con una bolsa plástica, lo que afectaba su condición de salud. Los cocodrilos fueron trasladados al Parque Nacional para que sean sometidos a análisis y cuidados por veterinarios correspondiente para su posterior integración a un hábitat adecuado. Esta especie solo está permitida en zoológico debido a que son una especie en extinción.